Milwaukee Recreation está aquí para brindar actividades divertidas y asequibles para todas las edades y habilidades. Desde 1911 hemos fortalecido nuestra comunidad al brindar oportunidades seguras e inclusivas para aprender y jugar. Hoy lo invitamos a usted y a su familia a mantenerse activos, descubrir nuevos pasatiempos y crear recuerdos para toda la vida. Somos el Departamento de Recreación de Milwaukee. Milwaukee Recreation, actividades divertidas y asequibles para todos. Únese a nosotros hoy. Gracias por ver el video.